compré este delineador porque lo estaba viendo que lo han estado mencionando mucho y lo saben en wagons y este de lloran a mi me gustan muchos productos yo tengo otro delineador de ellos y este está padre pero siempre mancha si ven está padre pero me choca que casi cuando tengo que pintarme no sé si es el que está acabando que tengo todos si osa cada vez que me tengo que pintar tengo que estarle como haciéndolo así pero éste lo compré y dije bueno porque es así el chip como marcador y me lo pongo hace el mismo que el otro si ven sólo lo compré lo tengo que usar no lo poner ahí nada más si no por mí ya lo hubiera sacado pero lo volteó yo siempre nos pongo hacia abajo y no es contra aguas o lo único malo es contra la vacía se quita luego luego pero que el día de hoy lo voy a usar o si no voy a poner siempre que me gusta usar que es este que me encanta aunque ya está secándose y mañana este creamos y el suami no sé y a veces donde yo los encuentro más baratos porque nuevamente estos cuestan creo diez dólares o ocho dólares si lo puedo agarrar como creo que son tres dólares en el suami donde yo voy y este y lo voy a conseguir mejor allá entonces ok los lo iba a grabar este en mi canal pero lo mejor decidí hacerlo aquí para que ustedes ven es el outfit del día que traigo el día de hoy en los labios traigo este color que es este de red blanc que te duran por varias horas y no tienes que estarte pintando o retocando cada rato porque te duran por muchísimas horas nada más hago el negro rojo este rojo negro no rojo y la base que traigo es la de red blanc la tres en uno que me fascina esa esa base que más traigo esta cadena que es de este la compré california en los cabezones que me costó con un dólar traigo un cordillón negro esta camisa que traigo es de h&m y el cardigan este o navy qué más o los aretes que ven aquí son de un navy y déjenme enseñó los que traigo de pantalón estos pantalones que son de forever 21 y mis zapatos son de este de h&m y eso es todo lo que traigo ustedes saben que me gusta hacer no me gusta ponerme tanta cosa ni andar con zapatillas nada eso sí puedo pero solamente que pueda ser algo especial y tengo que ponérmelo pero si no pues no es necesario no veo la necesidad porque estar vistiéndome tanto si todos modos aparte está ya se está poniendo frío me voy a poner yo creo otra chamarra este pero por mientras es el que voy a traer y si así que espero que les gustan los outfits que me gustaría estar poniendo en los blogs para que ustedes más o menos una idea de que pueden ponerse que pueden usar ahorita en el otoño porque yo sé que puede ser algo difícil y no sabes qué ponerte y especialmente que está frío y todo el tiempo tenemos que ponernos con suaderas o chamarras camisas de manga larga así que espero que les haya gustado miren mis mis tulipanes ya definitivamente ya están bien abiertos son como que bien desbarramados por todos lados miren este de acá y se les va a caer su deza su pétalo pero se abrieron bien bonitos de a mí nunca se me habían abierto tan bonito unos tulipanes se ven hermosos me gustan no sabemos qué comer y al último decidimos viniendo venir al Sizzler no se llaman Sizzler Sizzler no se me hace preparada y lo vi que estaba allá atrás echándole mantequilla al pan sí si ordené yo los fish and chips es el pescado con las papas que es ilimitado y trae sopa clam chowder que me fascina la clam chowder y Serafina agarro una hamburguesa vamos a ver qué tan grande esta es la hamburguesa y a ver qué tal está la comida aquí si nos gusta pues vamos a tener y vamos a venir otra vez no me amore y qué es esto y sabe rico sabe rico vamos a probar el pan a ver cuánto lo vives oh my god oh my god miren trae esta oh my god va a gustar va a gustar va a gustar try it is it good? try it try it try it try it and I see it's sweet el pan sonito sabe rico bien tostadito bien tostadito si sabe como a canela si y como a canela carico vamos a esperar que venga la comida y ahorita la enseñamos mira qué tal me trajeron mi sopa es esta de clam chowder no sé cómo se diría en español y me trajeron pan con queso so vamos a pa qué miren lo que me puso Serafina aquí todo por qué me lo pones a mí de este lado esto no yo te puse tu vaso no me lo pusiste también para acá Serafina ordenó su una limonada de fresa voy a probarla y a ver qué tal sabe se llama se llama sopa de almeja es lo que es porque estaba tratando de pensar y no me no me acordaba cómo se decía hasta que ahorita lo tuve que buscar cómo se decía esta mi pescado y mis papas y a Serafina su hamburguesa ¿de cuánto es? según el half pound ¿media limo? supuestamente yo así la creo pero me dio este me dieron nada más dos pedazos de pescado pero están grandes a comparación de Ivers de arandotes pero es todo lo que di y es todo lo que yo quiera agarrar está bueno y el pan que nos trajeron los dos panes están bien ricos delicioso Serafina según me iba a grabar y Annie me grabó haciendo mi nieve te dan un conito bien delgaditito que vienes antes a mí comiendo su ice cream su nieve está rica thank you y este se le trabó su celular a él se le trabó a él yo tuve que yo tuve que no me puedo grabar ni modo por aquí llevamos nuestro heladote mira todo se está derritiendo si es nieve o yogur si ahorita vamos a ir a la segunda de Seattle porque Serafín quiere ir a ver a ver que tienen y porque allá está mejor me gusta ir para allá porque este tiene más cosas tiene más cosas y está más grande vamos a ver vamos a ver nuestra pequeña nieve me probé varias este varios pantalones porque es lo que yo andaba buscando pantalones y no encontré uno me quedaban muy grandes me quedaban muy largos pero todo tenía peros yo ando ahora aquí de las cosas para la lo que son las toallas y todo eso estoy aquí para la el cuarto a ver si encuentro algo si no voy del otro lado donde seguro que seguramente que está Serafín voy a buscarlo y yo traigo acá mi carrito está en tiradero aquí está en tiradero y todo el mundo anda comprando cosas para Halloween vamos a ver pues ya finalmente después de como dos horas estuvimos ahí en la segunda no? ya dos horas en la segunda pues vamos a ir a la al mall pero uno que se llama acá en Norgate se llama Norgate mall vamos a ir a ver que encontramos que quieres ir a un cariño? nomas quieres ir a caminar? si y a ver si este si vamos a Roliche vamos a Roliche le llamé a mi cuñado pero no está cansado vamos a ir se la vení yo a ratito a ver que tal son como las 8 o como las 7 7 7 y media así si a ver si vamos para ratito vamos para ratito vamos al ratito vamos para ratito ay no yo ahorita me di cuenta salve si a ver si vamos a ratito porque si hablamos de aquí del para ratito ajá toda toda raida de mi agua estaba mojada si a ver si vamos a ver que se lo ganas saben me gustó mucho la esa del basketball green play shh 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 ¿sí? fue divertido ese día en tu birthday estuvo divertido ese día nos divertimos Hoy no les dijimos qué tal si nos gustó ahí el restaurante. A mí me gustó mucho, me gustó. Yo sí regresaría. ¿Tú mismo regresarías? Me gustó porque el pan que te dan al principio está... Está bien rico. Bien rico. Y sabe como al ese glaze que le ponen encima a los cinnamon. A los cinnamon rolls. Sabe bien rico. No, y luego cuando ya te vas, te dicen que vayas por todo el lado. Oh, sí, te dicen que si quieres que vayas por todo el lado. Está bien chiquitito el pan, pero yo pienso que aparte después de que ya comiste, como que es un tamaño perfecto para que no estés comiendo tanto, aparte de lo que ya comiste. También tenían ahí una parra de ensaladas, que no sé qué, blan, blan. Pagan como cinco dólares más, pero yo sabía que no íbamos a ir a agarrarlo. Yo sabía que no íbamos a ir a agarrar nada de ensalada ni de fruta, porque no íbamos a llenar. ¿Tú te llenaste, mi amor? Y te dan lo que agarra es ilimitado papas y pescado, pero yo nada más agarré pescado. Me dieron cuatro pedazos de pescado, pero con eso me llené porque están grandes. Y ya nada más. Y está bien económico. ¿Qué, bebé? ¿Cuándo fue la última vez que veníamos acá? Tiene muchísimo tiempo que no veníamos acá, no hay amor. Desde que éramos jóvenes. Sí. Viníamos aquí mucho cuando andábamos tuyo lado. Sí. Cuando... Somos novios. Nos amamos. Llegado. Hemos llegado. Llegado. Sí. I don't know why aquí tiene que había una... Una fuente. ¿No? ¿One day you? ¿One day you? ¿Tu cara? ¡Hey, don't be so fun! Chicos. ¿Ese buque es un buque? Se mueve, ¿no? Sí, se mueve. Sí, muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo. Yo no veí el techo. ¿No? ¿Del otro lado? ¿Nada? ¡Muévete! Es para que los niños piensen que sí la mueven. ¡Sí se mueve! ¿Se mueve? ¿What? Sí se mueve. ¿Sí se mueve? Se mueve. No, no se mueve. No se está moviendo, pero se mueve. No se mueve, sí. Ah, pues eso es... Porque se movía. Bueno, al menos. Ahí está. Chipotle ahí. Ah, pues ya comimos. ¡Uy! Había muchísima gente ahorita en el... En el... Google comprando sus disfraces ya. Para disfrazarse. Yo entiendo que es Halloween, pero honestamente yo no gastaría dinero porque todos modos... Luego la gente no ocupa sus disfraces el año que viene. Si yo me fuera a disfrazar, yo tal vez usaría ropa que yo tengo y nada más me haría algo en la cara. ¿No, mi amor? ¿Para qué es ese espanto? ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! Sí. ¡Finish line! ¡Ago! ¡Finish line! ¡Vamos a ver! ¡Oh, bueno mucha comida! ¡Ya estoy llena todavía! ¡Photos! oh y ya sacaron esas maquinitas en el mall de que donde tiene manzana a mis manzanas naranjas y te hacen tu jugo y te cuesta como aquí en toda la vía si también tienen donde vas y puedes cargar tu teléfono oh y te hacen tu algodón también te puedes comprar algodón o sea si yo una vez lo compré aquí vamos a ver los zapatos otros yo los vi online están como feitos 114 yo los pondré para jugar puro basquetbol solo que si el chavo te quería puro negro en todo negro 104 dólares estos estos zapatos no te usan estos con salamín últimamente ya es difícil encontrar los zapatos que le gustan honestamente no ya se volvió así porque él no era no era así este tan como se dice estar exigente en las cosas ahora ya se volvió demasiado exigente yo no sé pero esa canción me está volviendo loco oh se volvió mi destino oh se volvió mi destino oh se volvió mi destino si se volvió mi destino si como si ya les he echado se la fin termina comprando unos tenis déjenme lo quito de la mano porque de la vamos a la vez este se volvió mi destino el hilo de mi destino esto es eso que se me está volviendo loca si eso sí quedó entonces sigamos aquí en el mall ya van a ser las 9 ya son las 8 y media mi amor ándale porque vas a seguir buscando y aquí no hay nada está todo vacío la silla vamos a seguir caminando a ver qué ¿Qué hora? Baby, dice Carlos que se puede que nos vamos a ir juntos mañana. ¿A qué horas? Ah, no, no. Lo dije que sí que le me hubiera atacado en la dirección. Ok. Ok, eso es bueno, baby. Vámonos pues. Vámonos, vámonos. ¿Qué te parece de ustedes? Este que es como de mezclilla. Negro como mezclilla. ¿Se mira así? ¿Tú pueden ver? Y está este. Y está este color. Todo. Se lo vamos a dejar a ustedes, porque a mí los dos me gustan, a él le gustan los dos. Y necesito que ustedes nos digan cuál es, cuál creen ustedes que le quedaría mejor. Si este, número uno, sería este el número uno, y este sería el número dos. So, nada más déjenos saber, y ya venimos, regresamos a comprarlo. Porque Seraphine no sabe cuál llevarse. Y yo tampoco sé cuál. Así que, los comentarios, el número que tenga más, pues ya, lo va a agarrar. ¿No? Vamos a ver pues. Para mañana que lo digan, mañana venimos los lunes a la tarde. Sí. So, I'm move, I'm move, I'm move. Vamos ahorita a hacer una sesión de fotos. A ver. ¡Oh, no, no! Debe la cámara. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya, ya, ya. Sorry, not bad, not bad. Vamos a estar en sesión de fotos. Ok, mirad a mí ahora. Ok. ¡Vamos! Toma de cualquier cuadro y pulga tu pintura de la pieza. Flaja la pieza en la mitad de la línea perforada. Ahora puedes mantener tus cuatro cartas de fotos intactas. O te arreglar y compartirlas con tus amigos. Ok. O usas como 8 stickers. Cada categoría única tiene un grupo de temas. Use the up and down buttons to select a category. HALLOWEEN. Then press ok y continúe. Otra. Put friends. Love. Otra. Animal print. Pop art. Friends. Strike and post. No, no, no. A ver, el de random. Ese no? No. No. El de love, ¿cuál es el de love entonces? El de Halloween, el de Halloween. A ver, ¿cuál es el de Halloween? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Now use the up and down buttons to choose a theme. Then press the ok button to begin your photo session. If you don't see anything you like, you can always select go back and press ok to return to the category screen. Otro. Ok, bájale. Otro. Otro. Ese, eso. Es la primera vez que estamos haciendo esto. Sólo vamos a ver. Pero no te está diciendo cuándo te va a tomar la foto, sí. I think we have to take it. Ok. No, pero wait. Espera, pucha. No, más al revés. Más. Más, más, más. Por eso más. Three. Ok. Two. One. Go. Hi. Now, get ready for your next pose. Ok. Smile one. Two. One. Great. Now, get ready for your next pose. Ok. Smile one. Two. Three. Two. One. Perfect. Now, for your final pose. Three. Two. One. Ok, where are the photos going to come out? I think they're going to go outside. Oh, yeah? Ok. Ok, where are the photos going to come out? Ok, but let's see. Here they are. The people who are going to come out. Where are they going to come out? No, it's coming out. Cool. No, look. Here's your brand. Shirley. Oh, let's see how they come out. Because of this thing, they're still doing it fast. Look at him. It's okay. It's okay. It's okay. Los momentos inolvidables son los que importan. Ya casi no hay nadie aquí en el mall. Huh? Okay, baby. Y me estoy imprimiendo eso. Que se apure, que se apure. Ay. Le voy a hacer la primera vez que tomamos fotos así. Todo, vamos a... A esperar que salgan. Vieron y aquí están. Se miran bien, como que vieron acá. Ahora vamos a enseñar a Serafina a ver qué opina de ellas. Vamos a... Está ahí atrás, saliendo los zapatos. Este igual que este, igual que yo lo hice en los zapatos. No, no sé. Ya me las dieron, mi amor. Ya me las dieron. How much was it over there? 100. Allá en los outlets. Como 50. Look! How do you like it? I like it. It's so cute. Oh, me gustan. Ayúdanos al trabajo. Está bien, baby. Pregunta. Vamos a... Yo voy a verlas muy bien, muy bien. Pregúntale. Pregunta, baby. Mi baby hoy sí encontró zapatos. Ya lleva dos pares. Dos pares. Es lo que yo buscaba más que los belts. ¿Por qué? Porque yo sé que los voy a usar en el izquierdo. Ya, para el trabajo. ¿Te acuerdas el año pasado cómo me ponía dobles? Sí, mi amor. ¿Me estás dando el avión? Ay, mi baby. Yo tenía... No. Es que le daba frío. Y yo hasta le decía, llévate dos pantalones. Fue como un calentón abajo, pero ni aún así. No, las piernas no me importan. Mientras que no se me enfríen los dedos de los pies y las orejas, todo está bien. Y eso que se ponía su gorrito. Se ponía su gorrito, se ponía dos calcetas y aún así me daba frío. ¿Te acuerdas que luego llegaba yo hasta con el pie frío, los dedos de los pies bien fríos? Pues esperamos que este no, que con ese no te dé frío. No, pero es que en el garage se pone bien frísimo. El otro día fue un... Porque es puro cemento, ¿no? Sí, pero las paredes no tienen insulación. Sí. El otro día fue un niño allá al taller y dice, oh, está bien frío aquí adentro. Sí. Le digo, pues trae short, llevaba un short. Dice, no, pero aún más sí, andaba yo con short ahorita allá afuera y no me daba frío. Está más frente al garage que afuera. Sí. Pero ya tuve suerte y me encontré estas botillas. Sí, estaba en la oferta. Estas son las botillas que iba a ir a buscar ayer al suami. No, las otras, las que te enseñé, las que estaban abajo. Pero dije, ok, si encuentras me las compro, pero qué mejor estas, porque estas tienen como calentoncitos por dentro. Está bien, mi amor. Espero que estés dañándote de frío. No, y si me pongo doble calcetín. No, no, no. ¿Quieres un estado? Un estado. Pero huele como está. No le dejo. Vamos a seguir caminando. Ya nos vamos a la casa. Ya están cerrando. ¿Qué? ¿No salimos por aquí? No, bebé. Eso no. Oye. Eso, ya nomás lo que tenía yo en mis planes con lo que me van a dar. Todo esto me lo estoy comprando más que nada con mi dinero de mis bonos, de mi trabajo. ¿Del año pasado, no? Sí. Porque mi patrón, fíjense, lo considerado que es mi patrón. Cuando estábamos en el verano y teníamos mucho trabajo, me dijo mi patrón, me lo iba a tomar mis vacaciones en mayo. Pero. 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 Pero me pruebe. Entonces yo lo llevo para que no te canses. No, áganme. Áganme, bebé. No te canses. Bueno, el chiste es que en el verano estábamos muy ocupados y me dijo, me iba a tomar mis vacaciones en mayo y me dijo mi patrón, ¿te las quieres tomar ahorita o te las tomas después? Porque ahorita estamos ocupados para que no pierdas horas. Y dije, ok, pues no me las tomé. Y me iba a regalar, me iba a dar tres o cuatro días de vacaciones y me las iba a dar pagadas. Y como no me las tomé, no me va a dar el dinero. Y ahorita que se vaya de vacaciones, me las voy a agarrar los días. Así que. Pues eso, eso, eso me ayudó. Y con eso, me voy a comprar ahorita mis snowboarding pants y mis zapatos. Así que. Así nos saca de tu. Pues es básicamente tu regalo a ti misma. Y luego me regaló mucha marota en el año pasado en Navidad. En el año pasado. Yo regalo de Navidad. Ay, no. Ya cerraron bolas y todos los... ¿Y a todos si quieres ir muy temprano porque ya se van a ir de palo? A venir a bailar. Yo quiero unas botas como las de ella. Sí. Y Betty tiene unas de esas. ¿O unos tomas? No. A mí no me vas a gastar tanto dinero en los zapatos. Yo quiero unas botas. Sí quiero que aquí las venden. Sí, en la website. Pero luego venimos y venimos. Depende de lo que la gente nos diga de... Oye, del pantalón. No se les olvide decirnos del pantalón. A ver qué. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál recomiendas? ¿Si el azulito? ¿O el otro? ¿O el otro? Como color beige. Déjenme decirles que mis zapatos los Nike que llevo ahorita. Este... Fuimos al domingo pasado. ¿Si fue domingo? Sábado. Hace ocho días. ¿Qué te sacas? ¿Qué te sacas? ¿Qué te sacas? ¿Qué te sacas? La semana pasada que fuimos a los outlets. Allá las vimos y costaban ¿cuánto? Como 60 o así. Sí. Y tuvimos la suerte... ¿Qué pasó ahorita? Bebé. Mmm... Ay, qué bebé. Tuvimos la suerte que este... Pues ese día... Este día no me los compré. Y ahorita tuvimos la suerte que aquí los tenían en 29 dólares. ¡Carajo! Ya cómete. Pero... Hasta tuve suerte porque... Mira. Baby. Pagamos... Pagamos 20... ¿Cuánto pagamos? 29 dólares. Pero... No, es lo que valían 29 dólares. Más taxis salían en 32. Y luego se puso a darle consejos al muchacho del carro y no sé qué. Y le dice... Bueno, yo no le di consejos. Él me pidió consejos. Sí, porque le preguntó. Y Serafín pues le dijo... Pues como buen mecánico le contestó. Le contesté sus preguntas. Y este... Y le digo... Pues ya me gané mi descuento. Dice... Sí, te voy a dar tu descuento. ¿Cuánto? Algo así como 20%. El chiste es que salió en menos de lo que costaban. Costaban 29 dólares. ¿Salió en 26? 26 me salieron. Básicamente sin taxis. No, menos. Menos de taxis. Con taxis iban a salir 32, casi 33. Eh... Le caíste bien al muchacho mi amor. Ahí tienes aquí tío. Sí, así que vámonos pues. Vámonos, vámonos. Porque ya me duele mi manita. Ya la estuve agarrando por casi... Por 5 minutos. Oh God. Pero ya me estoy acostumbrando. Pues hemos llegado a la casa. Ya nos vamos al... Al... Allá a jugar boliche porque ya es noche. Toda vez mañana vamos baby, ¿no? No. Mañana vamos. ¿Dónde? Vamos al boliche mañana. Con Carlos. ¿Cómo? Le decimos. Que mañana vamos a reunir con... Con un amigo. Y su esposa. Con unos amigos. Porque son nuestros amigos. Porque su esposa de él. De él se convirtió en nuestra amiga. ¿Ve a mi amor? Sí. Así que vamos a este... Ayer mañana. Al... Al suami. O al tianguis. Como le dicen en México. Y yo sigo. Y yo voy a prender mi vela. Otra vez. Con mi... Con mi este espagueti. Que me encanta de esa manera. Porque yo tengo un encendedor. Pero ay. Como me choca. Porque se le... Son de esos encendedores de gas. Pues ya ven. No son de gas. Pero son de esos largos. Que se ocupan en la cocina. Y nada más este... No se... Se le acaba el gas. O... Ya cuando anda en sus últimas. Y le tengo que estar P.I.P. O sea. Así que en vez de estar siendo súper mejor cupo. Mi... Bien este. Pero pues bueno. Yo creo que por hoy nos despedimos. Se me cuidan muchísimo. Muchísimo. Donde quiera que estén. Así. Se me cuidan. Las quiero muchísimo. Y muchísimas gracias nuevamente por ver un día más de nuestras vidas. Las queremos muchísimo. Y que Diosito me las bendiga. Que pasen buenas noches. Y nos estaremos viendo primeramente Dios. Mañana. Mi amor. Bye. Ok. Pues nos pedimos. Hasta mañana. Hasta mañana mi amor. Hasta mañana mi amor. Hasta mañana mi amor. Ay la bien. Yo también. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Say bye baby. Bye baby. No. To them. A ellos. Yo dije bye. Bye chicas. Bye.